...de los medios de comunicación, vamos a hacer una inversión total de 160 millones de pesos en parques y canchas deportivas. Y como aquí se ha dicho, estamos interviniendo, iniciando esta semana, con este parque de la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche, en el que se invertirán 3 millones de pesos, 200 mil, ¿sí? Para beneficiar a miles, miles de vecinas y de vecinos. Pues desea el presidente auxiliar que ¿cuántos años tendrá este parque? Pues tendrá toda la vida, ¿no? Absolutamente toda la vida. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos 3 millones de pesos, 200 mil? Pues bueno, vamos a hacer, intervenir todo este, ahora sí, este parque. Vamos a colocar también, pues, nuevo adoquín, se pondrá piso concreto nuevamente, se pulirá, se pintará, se colocarán también algunas pérgolas, rampas, bancas, se sembrarán también árboles, por eso está también aquí la secretaria Miriam, para que esos árboles sean también adecuados al espacio que tenemos aquí, se mejorarán las jardinerías, se aplicará pintura vinílica, y en pocas palabras, este parque quedará de 10. Entonces, si somos observadores, pues bueno, pues lamentablemente también el aro ahí de la cancha de básquetbol, pues está absolutamente descompuesto. O si podemos ver aquí en esta parte, pues bueno, si uno va corriendo, y está uno jugando aquí básquetbol o fútbol, pues si uno pisa aquí de manera indebida, pues seguramente uno terminará en el suelo también. Y ya algunas partes se encuentran también, pues ya desprotegidas. Cuando hicimos el recorrido con el presidente de nuestra junta auxiliar, ustedes recordarán que hicimos varios recorridos con varios de los presidentes, nuestras colonias, pues también el presidente en este recorrido nos informaba de cómo ese kiosco, que también tenía ese propósito de ser.